La Antequerana 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 tanto en la labor que se está haciendo en Antequera, sino fuera por todas esas entidades, personas, asociaciones, colectivos, que como digo están prácticamente todos integrados dentro de lo que es Antequera Solidaria, y otras que no están integradas colaboran también por diario, gracias a nuestra ciudad, el tejido asociativo está muy bien unido y muy bien cohesionado. Debido a esto, pues durante unos años ha habido unos premios que ahora, como ya lo ha escuchado también el señor alcalde, este es el quinto, y en este quinto año, pues precisamente por una propuesta iniciativa popular, se ha hecho el reconocimiento a la Orden por su labor callada, sabemos que ellas son muy poco amigas, vamos a decirlo así, de que se haga ningún tipo ni de publicidad ni nada, pero no se trata de eso, sino se trata de un reconocimiento social a la labor, insisto, callada, pero muy importante, con prácticamente casi todas las áreas de nuestra sociedad. Llámese en la plataforma Antequera Solidaria, a través del Banco de Alimentos, llámese en el albergue de Transseúte, que bien mediante breve estará de nuevo en marcha y con más capacidad, porque podremos también tener capacidad como hasta ahora para hombres transseúte, también para mujeres transseúte, lo cual va a aumentar el trabajo. Llámese con el recientemente también funcionando comedor social y llámese por instituciones como CAR y CAR y demás. Todos sabemos también que a la puerta de cualquiera de la casa de los conventos de la hermana franciscana, quien llama, siempre tiene razón. Pues bien, por esa iniciativa, por esa propuesta, y una vez llevada esa propuesta al pleno del Consejo de Servicios Sociales del área de Familias, Asuntos Sociales y Salud, pues fue por mayoría absoluta, es decir, total unanimidad, la decisión de designar a la hermana franciscana de los carácteres como la merecedora de esta quinta edición del premio a la solidaridad. Insisto, que no es ni más ni menos modesto, pero sí que un reconocimiento claro, contundente y táctico de que toda la población reconoce y sabe que, aunque sea la boca, ya están ahí y se les reconoce. Bueno, señor Cali. Muchas gracias, don José. Yo le doy la palabra, en este caso, a la... Nos vamos a hacer la entrega primero, que es cual es la entrega de la palabra. Nos vamos a hacer entrega del quinto premio a la solidaridad, a la superiora, a la madre general de la congregación de la hermana franciscana de los Sagrados Corazones de Jesús y María, la madre en Mácula de Inmácula de Río, en la universitación de la hora. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 a todas las hermanas que nos acompañan y gracias a María Carmen que como estoy muy bien dicho es el inicio de todo esto yo sé que no soy y lo sé bien no soy ni de premio ni de reconocimiento yo lo sé las hermanas franciscanas huís de cualquier hecho que tenga que ver con el reconocimiento personal a cada una de vosotras por eso todavía tiene más mérito este acto porque aunque no soy de premio ni de aceptar reconocimientos esto es lo que Antiquera y Antiquera fue la que vio nacer a Madre de Carmen y la que vio nacer a la congregación y la que vio nacer la obra magnífica y mirada al Dios en su Evangelio y que se va desarrollando durante más de un siglo esto también podría servir para decir ya pasó la teoría de pasar más de un siglo para que reciba ahí un reconocimiento de Antiquera no, no es eso no es eso llevamos un siglo cuando un siglo la defiendo todo lo anterior vuestra labor esta labor es el compendio de una labor solidaria este premio este premio se llama solidaridad el premio a la solidaridad pero es un premio a vuestro trabajo asistencial a vuestro trabajo en el trabajo de la salud de los demás es un premio a vuestro acción educativa ¿quién no va a reconocer la solidaridad en la educación que a la caritativa que no es solo la económica la calidad yo voy a decir que va más a los humanos que los y por supuesto la solidaridad lleváis este este símbolo que como le he dicho a la madre cuando nos lo estamos entregando es el símbolo de la peña de los enamorados de Antequera lo cual está muy bien relacionado con nuestra obra con nuestra labor porque es el amor el amor al amor que representa la peña de los enamorados el amor que Antequera frente por los más desfavorecidos por las personas que más lo necesitan y del otro lado está la peña también en ese sentido vertical como luz humana anónima que simboliza perfectamente a esas personas como vosotras e incluso renunciáis o renunciabais a vuestro propio nombre para coger el anonimato más absoluto a la hora de ayudar a los demás que sea esa persona solidaria anónima es la que queremos hoy reconocer a través de vosotros igual que en las ediciones anteriores se reconoció al centro de transeúnte en el cual nosotras y los padres marxicanos manduchinos también tienen muchísimo que ver en la plataforma Antequera solidaria en la cual también nosotras tenemos mucho que ver a través de caritas a la asociación resurgir proyecto hombre a los cuales saludo como representante y también a tal como representante como Paco que fueron el año pasado los que se llevaron este premio como veis el Ayuntamiento Antequera a través de los asuntos sociales quiere reconocer el amplísimo abanico el amplísimo abanico que Antequera a través de sus asociaciones colectivas o religiosas tiene para atención y ayuda a los demás yo particularmente me siento orgulloso de todos y cada uno de ellos de todos los que habéis recibido el premio a la solidaridad de estas cinco de estas cinco asociaciones colectivas de personas que han recibido este premio a lo largo de los años pero si me lo permitís me siento orgulloso de todos y cada uno de los antegranos de las asociaciones que habiéndonos recibido este premio día a día día a día se preocupan por lo demás y aman al prójimo esa es la verdadera riqueza de Antequera y esa riqueza de Antequera se simboliza con este premio estoy muy contento de que las humanas conflictadas sean este año las que habéis salido como ganadoras como como las reconocidas en este caso por muchos colectivos y asociaciones lo tengo aquí todo yo creo que son más de 25 más de 25 asociaciones y colectivos que demuestran la pluralidad en el retornamiento del premio y que ninguno todo lo contrario todos ahonados por completo han decidido que la hermana franciscana sea y la merecedora de este quinto premio a la solidaridad yo como alcalde me vuelvo a poner a disposición de vosotros y me pongo a disposición de todos los colectivos que trabajan con Antequera al igual que el gobierno y la corporación municipal debemos estar orgullosos de la ciudad en la que vivimos siempre he dicho que esta ciudad tiene en sus personas algo muy especial que la hace ser solidaria amante de lo suyo y preocupada por lo demás eso son los valores que aún a Madre Carmen y aún a las hermanas de los senados corazones de la hermana franciscana muchísimas gracias por su puesto la obra que Dios os siga os siga y eliminando para que os sigáis ayudando a tantas y tantas personas a las que ayudáis en España y en Hispanoamérica durante más del siglo y que podamos decir que Madre Carmen sigue estando viva su labor gracias a la ayuda del Señor y al trabajo de su hermana pero no lo agradecemos gracias aplausos aplausos aplausos